Hola amigos adictos de la carpintería, hoy les traigo un interesante crea tip, porque muchas veces me han preguntado, tanto los chicos como las chicas que me siguen aquí en el canal, que puedo hacer cuando tengo un huequito en la pared que sea consecuencia de haber removido un gabinete o alguna repisa que quiero poner en otro sitio. Pues bien, hay muchos mitos de con que debemos tapar este tipo de huecos en la pared. Unos utilizan yeso, otros masticos, otros tienen que utilizar hasta cemento, cemento blanco. Y hoy les voy a dar un tip muy importante para cerrar estas perforaciones que ya no queremos ver en nuestras paredes adecuadamente. Tapar huecos en tu pared puede ser un verdadero desafío si no lo haces con el material y los implementos adecuados. Muchas veces existen muchos mitos de cómo podemos taparlos. Te van a decir que lo puedes hacer con yeso, con mastique, con cemento y con diversos materiales. En mi experiencia, lo mejor que puedes hacer es mezclar en proporciones iguales, yeso y mastique para paredes. ¿Qué es lo que vamos a lograr con eso? El que la mezcla seque a una velocidad que podamos manejar y que nos sirva para utilizarla verdaderamente en tapar todos los huecos que queramos tapar en nuestra pared. El yeso seca demasiado rápido por sí solo y el mastique mengua a la hora de secar, cosa que no es muy conveniente cuando vamos a hacer este tipo de reparaciones. Al mezclar ambos, logramos que la velocidad de secado sea la ideal y que quede perfectamente al ras. Te recuerdo que te debes ayudar con una espátula firme, bien sea de plástico o de metal, para lograr que al aplicarlo quede al ras el material con la superficie lisa de tu pared. Igualmente, es muy aconsejable que termines un acabado correcto utilizando una lija del número 120, que te permitirá lograr una textura perfectamente lisa en el acabado. Una vez que la superficie esté perfectamente lisa, vas a proceder a pintar. En mi caso, lo estoy haciendo con pintura de caucho o pintura de látex, pintura en base a agua, y me vas a ver que la aplicaré con rodillo, pero tú puedes igualmente aplicar este procedimiento para dar un buen acabado para el posterior pintado con brocha. Te recomiendo, bien lo hagas con brocha o con rodillo, que apliques un par de manos a tu pared, y para que la pintura tenga un mejor acabado, puedes aplicar la primera mano en un sentido y la segunda en un sentido cruzado. Así lograrás un acabado ideal. Espero que hayas aprendido cómo cerrar esas pequeñas perforaciones que quedan en tu pared cuando movemos un gabinete. Esto es todo por el día de hoy, pero por acá te dejo un pack de videos que serán muy interesantes para que sigas aprendiendo mucho más aquí en tu canal favorito, Carpintería y Creatividad Moderna por Domingo Freire. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!